A continuación, recibiremos a Jimena Lincolau, empresaria reconocida en tecnología y fundadora de una plataforma de participación cívica líder en los Estados Unidos. Apasionada por la educación y el empoderamiento de las personas para que tomen medidas que hagan del mundo un lugar mejor. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días, gracias Congreso Futuro por la invitación y muchas gracias a la audiencia por venir a esta presentación en el día, en el Congreso. A mi nombre es Jimena Lincolau-Harsok, soy chilena y fundadora de la tecnología pionera y líder en el mundo en participación cívica, Fund2Action. Fund2Action es una plataforma que nació en el 2012 de una necesidad que yo vi de unir y cerrar la brecha que existía entre los representantes de todos los niveles del poder legislativo en Estados Unidos y los ciudadanos. En el 2012 yo trabajaba como directora de movilización de una ONG y viajaba por muchas partes de Estados Unidos donde conversaba con padres de familia y profesores sobre cómo ellos participaban en el proceso de cambiar leyes en educación. Y lo que me di cuenta es que había muchísimo interés en participar, pero muy baja participación porque los papás no sabían quiénes los representaban, cómo contactarse con ellos y los representantes no tenían ningún mecanismo tampoco de conexión con las personas que representaban. Fund2Action nació en el 2012. Fund2Action nació en el 2012 y lo que hace la tecnología es conectar a las personas fácilmente con los ciudadanos de diferentes maneras, email, web, forms, teléfono, redes sociales, etc. Y ha influido en la toma de decisiones de muchísimas leyes y en el cambio de muchos reglamentos en Estados Unidos. Más de 33 millones de personas usan Fund2Action para comunicarse con sus representantes. Se han enviado más de 70 millones de mensajes a los diferentes niveles del poder legislativo, desde concejales, al Congreso de Estados Unidos, también en los estados, y es usado en Canadá, Australia, Europa y todo el territorio estadounidense. 25% de las comunicaciones que hoy día llegan al Congreso de Estados Unidos son generadas usando Fund2Action. ¿Quién usa Fund2Action? Lo usan organizaciones como la Marcha de las Mujeres, que comenzó solamente en forma física y luego tuvo una evolución digital, la Marcha de los Jóvenes contra las Armas, ONGs y asociaciones de profesionales, y también lo usan artistas en esta... Un minuto, voy a pedir otro. ¿Me pueden cambiar esto, por favor? Esto no sirve, no mueve, no mueve las cositas. ¿Ahora sí? ¿O si lo hacen manual? ¿Hay problemas con la presentación de Jimena? ¿Ahora sí? ¿El perro para avanzar? Sí, eso estoy usando, ¿ahora sí? Espérame. Avísame, ¿puede entrar Jimena? Y ahora sí. ¿Puede entrar Jimena nuevamente? ¿Te funciona? Ahora sí. Ahora funciona. Gracias, disculpen. ¿Quiénes usan Fund2Action? Organizaciones, como dije, y artistas. Aquí vemos, por ejemplo, a Ariana Grande, que usó durante todo el año, los últimos dos años Fund2Action, para registrar a personas para votar. Y ha sido el artista que ha tenido la mayor cantidad de registraciones este año pasado. También artistas como Pearl Jam, que usa Fund2Action para registrar a personas para las elecciones, pero también lo usa para que sus seguidores en los conciertos que él hace puedan participar en el proceso legislativo. Como ven ahí, la aplicación Fund2Action se lanza usando cualquier tipo de tecnología como text message, o WhatsApp, o Telegram, o también enlaces a través de las redes, o en la Internet. Ahora que ya les di un poquitito una introducción de Fund2Action y lo que nosotros hacemos, les quiero hablar de tres tendencias que hoy en día nosotros vemos que están influyendo dramáticamente en la participación de la gente, y cuál es el rol que tiene la tecnología en la participación ciudadana. El primero es la masificación de la tecnología. Hoy día tenemos una abundancia de aplicaciones, no solamente en el mundo, pero Chile está en una muy buena posición en esta área. Como ven acá, hay un 146% de penetración móvil en Chile, lo que significa que hay más dispositivos y teléfonos celulares que personas, comparado con 95% en Estados Unidos y mucho menos en algunos países del mundo. Chile también, los chilenos usan el teléfono para navegar la Internet a un porcentaje altísimo, más del 80%, comparado con niveles mucho más bajos en el resto del mundo. Y más del 60% de los chilenos usan el teléfono móvil para acceder también a las redes sociales. El año pasado hubo un estudio que ciertos segmentos de Chile, 76% usan el teléfono para activar Twitter. En el mundo, 64% de las personas usan el teléfono para las redes, y en algunos países el nivel de acceso a la Internet es bajo el 50%. Esto posiciona a Chile para usar la tecnología en una forma mucho más efectiva y avanzada para la participación cívica. Aquí vemos también otro elemento en la tecnología, que es la explosión de las aplicaciones de mensajería instantánea. WhatsApp lidera con 1.5 billones de usuarios mensuales, seguido por Facebook Messenger con 1.3 billones de usuarios mensuales, seguido por la aplicación WeChat, usada más que nada en Asia, con una cantidad de un billón de usuarios. WeChat es una aplicación multifacética, que no solamente sirve para mensajería, pero también para acceder a servicios, pagar la luz, acceder al transporte, ir al médico, etc. LINE y otras aplicaciones siguen con usuarios de sobre 200 millones de personas mensuales, y Telegram está surgiendo muchísimo en los últimos meses, con más de 100 millones ahora. Ya recién pasó la barrera de los 100 millones. A esto hay que sumarle también todas las conversaciones de chat que están pasando en los videojuegos, y en YouTube, y también en aplicaciones profesionales como Slack. Inteligencia artificial. Conocemos la inteligencia artificial muchísimo por los robots. La semana pasada en el show, Consumer Electronics Show en Las Vegas, inteligencia artificial fue presentada casi en todas las industrias. En Fun2Action, nosotros usamos inteligencia artificial para crear asistentes virtuales. Aquí ustedes ven, por ejemplo, esta página, donde una persona puede entrar a una ONG para averiguar maneras de cómo involucrarse, o puede entrar a una página del gobierno para tratar de registrarse para votar, o participar en el proceso legislativo. O simplemente a veces la persona anda un poco perdida, está tratando de buscar información. Los asistentes virtuales lo que hacen es tener una conversación casi humana con esa persona y ayudarla a navegar el proceso que esa persona tiene en estas páginas. Al final, el objetivo es que la persona tome acción. Y los asistentes virtuales lo que hacen es tratar de ayudar a la persona a navegar con preguntas y respuestas que hagan que la persona se sienta un poco más familiarizada con la página. Facebook Messenger tiene un gran uso por la gente en cuanto a mensajes de chat, y cada mes hay más de un billón de mensajes que son enviados de personas a organizaciones, a iglesias, a instituciones, y que en gran parte existe porque la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo y ahora las conversaciones después que la persona vuelve, la página reconoce quién es esa persona, entonces se crea una relación virtual. Aquí ven ustedes la inteligencia artificial, artificial también cómo empodera otras áreas de tecnología, como la realidad virtual, la realidad aumentada y también la voz. En la gráfica ven el dispositivo Echo Dot de Alexa. Phone to Action tiene una integración con Alexa. Si ustedes están en su casa en Estados Unidos y tienen un speaker con la tecnología, Alexa le pueden preguntar al speaker, ¿Pueden conectarme con Phone to Action? ¿Conéctame con Phone to Action para yo poder llamar a mi legislador? Y el speaker los va a conectar y los va a ayudar a poder tener esa conversación por teléfono sin haber marcado el teléfono y sin saber el número telefónico de su legislador. Lo mismo pueden hacer si están manejando en una carretera y el auto tiene la tecnología Alexa o Google Voice y pueden preguntar si tienen un pinchazo en el auto, pueden decir, por favor, conéctame con mi concejal para decirle que tengo un pinchazo en el auto para que arregle la carretera. Sabemos mucho de las redes sociales, tal vez un poco más antiguas, pero extremadamente poderosas en la participación cívica. Tal vez no tanto en Sudamérica, pero sí en Estados Unidos encuestas han demostrado que los legisladores piensan que de uno a treinta mensajes que reciben en Twitter o Facebook, ellos escuchan esos comentarios y esos comentarios tienen un impacto en los votos que ellos van a dar sobre alguna ley en particular. Entonces, cuando yo dije que íbamos a hablar como de tres tendencias, la primera es la masificación de la tecnología, y esa es como una fundación de las posibilidades que tiene la participación cívica. Pero hay un elemento muy importante que vemos hoy en día en el mundo, que es la desconexión de la ciudadanía con sus representantes y el rol de la sociedad civil. Existen como cuatro elementos en este fenómeno. El primero, las personas no saben, y esto es mundial, quiénes los representan y cómo contactarlos. Los proyectos de ley en la mayoría de las partes del mundo no son publicados en una parte donde tengan acceso las personas a participar y a comentar. Y hay una apatía, una apatía general de la gente por participar en las elecciones. ¿Para qué salir a votar si nada cambia? Últimamente todo esto lo que ha traído es desconfianza y falta de fe en las instituciones, en los legisladores y todos los que tienen algún tipo de decisión, tal vez no necesariamente legislativa y política, pero decisión en la sociedad. En Estados Unidos, especialmente, y países como Dinamarca, Francia y Nueva Zelanda, las ONG y las organizaciones cumplen un rol muy importante en el fortalecimiento de la sociedad civil. En Estados Unidos, las asociaciones profesionales, las fundaciones, tienen un objetivo muy grande en empoderar a los ciudadanos a participar. Ellas invierten dinero, esfuerzo y tiempo en el empoderamiento del ciudadano para que participe en el proceso legislativo. En Estados Unidos hay 1.5 millones de organizaciones de caridad. Todas estas organizaciones trabajan para educar a la población sobre algún tema. Un tema de salud, un tema del clima, transporte, de todo color de partido político, de todo tipo de asunto importante para la comunidad. 1.5 millones. 10% del tiempo que usan esas organizaciones lo pueden usar para lobbying. Además, hay 120.000 organizaciones exclusivas para lobbying. En el pasado, estas organizaciones usaban todo su presupuesto para contratar lobistas, para que ellos fueran a hablar con los legisladores, para que los influenciaran, para sacarlos a paseos en bote, fumar sus cigarros, tomarse su whiskycito. Hoy en día, ese presupuesto es usado para el empoderamiento de la ciudadanía en forma individual, para contratar licencias de software como Fun2Action y otros para empoderar a la ciudad. Esa es una gran evolución que ha tenido la sociedad civil en Estados Unidos. También, en Estados Unidos y en el resto del mundo, aunque ha habido algún progreso en cuanto al uso de tecnologías, vemos esta ausencia. Y hay países como Dinamarca, como dije antes, que han tenido un poquitito más de éxito y donde se ve un poco más de interés de los legisladores a conectarse con sus ciudadanos para escuchar su opinión en el pasaje de leyes. En Estados Unidos, hace un par de años, el Congreso abrió su API de datos para que compañías como Fun2Action pudiesen enviar los mensajes a los congresistas de una forma más fácil. Eso demuestra un interés y la valoración de los mensajes de los ciudadanos para el Congreso. En Chile han habido algunos esfuerzos. Hay un estudio de Eduardo Araya y de Diego Barría que analiza el resultado de los esfuerzos de Senador Virtual y el chat de los senadores. Senador Virtual empezó en el 2003 y todavía se usa. Y el chat de los senadores tuvo una vida corta, pero fue un esfuerzo importante. Lo que este estudio dice es que no hubo mayor interés de los legisladores o compromiso de usar tecnologías de este tipo a largo plazo y de una forma más seria. Y hay un estudio de Costa Freda que dice que los parlamentarios chilenos no tienen mucho interés y están un poco reacios a usar los medios sociales para comunicarse con los ciudadanos. Comparativamente con Estados Unidos, en Chile no hay una participación muy notoria de organizaciones, fundaciones para empoderar al ciudadano en la participación legislativa. Les presento acá dos gráficos. Este primer gráfico muestra los 10 países con menor abstención electoral. Ahí vemos a Australia liderando. Este segundo gráfico es lo opuesto. Los 10 países con mayor abstención electoral. Y aquí Chile lidera. Esto demuestra no solamente la apatía en la parte electoral, pero tal vez es uno de los factores a considerar en la frustración generada, y un poco lo que hablábamos antes de, ¿para qué votar si nada pasa? El tercer concepto o la tercera tendencia, el nuevo ciudadano o the new citizen. En nuestro trabajo en Fun2Action durante los últimos años, y especialmente el año pasado en la observación de las demostraciones y manifestaciones mundiales, Fun2Action hicimos algunas investigaciones y analizamos los datos de los últimos siete años que la compañía se ha usado en diferentes partes del mundo para empoderar al ciudadano. Lo que hemos visto es que ha habido una transformación del ciudadano. Hoy en día, este ciudadano nuevo, emergente, es hiperinformado, tiene información. Alguna de ellas acertada, alguna de ellas veraz, otra no, pero es hiperinformado. Es digital, en cierto, en una gran manera es digital nativo. En el pasado, la mayoría de las actividades de empoderamiento social comenzaban en la universidad, hoy en día empiezan en la enseñanza media, con un promedio de edad de activistas mundiales en todos los ámbitos de 16 años. Eso presenta desafíos y oportunidades, desafíos como vamos a ver luego en el fortalecimiento de la sociedad civil, pero oportunidades porque el tiempo que van a estar involucrados en el proceso civil, esos jóvenes, va a ser mucho más largo. Estas personas están llenas de historias personales, historias que le cuentan a sus amigos, a sus vecinos, a su círculo, a través de mensajeros, a través de las redes. Y estas historias personales se mezclan con las otras y crean un ecosistema de historias que antes no existía. Antes el ciudadano era mucho más pasivo. Escuchaba, hoy en día, el ciudadano es un creador de historias. Está empoderado por los mensajeros y por la tecnología que le dan estas herramientas rápido para comunicar esas historias. Ignora la acción colectiva por la acción conectada. Hay mucho research e investigación en este sentido. Los mensajeros como WeChat o como WhatsApp o Telegram ayudan a las personas a comprometerse con una acción y a tratar de motivar a otros a pertenecer a ese grupo y ser parte de esa acción. En el pasado, las personas esperaban la organización de otros agentes, de otras organizaciones. Y muchas veces una manifestación se demoraba años en ser organizada. Por ejemplo, si recordamos el movimiento de derechos civiles de los años 60, la primera reunión que tuvo Martin Luther King con los organizadores de la marcha fue en 1957 y la marcha ocurrió en 1963. Hoy en día, una persona puede tomar su teléfono y organizar un evento en minutos. También la lógica tradicional de acción colectiva por acción conectada tiene otro ámbito. Y es que cada persona tiene su agenda y sus objetivos individuales y personales. No porque haya un millón de personas en el mismo lugar, todos tienen los mismos objetivos. Están conectados, pero no es una agenda colectiva. Y ojo con eso, cuando ustedes ven a las personas en la marcha de las mujeres en el 2016 en Estados Unidos, habían hombres y mujeres en esta marcha, millones de personas alrededor del mundo siguiendo esta marcha y cada persona con su cartelito. Lo mismo pasa hoy día en las marchas en Chile, en Hong Kong, en Cataluña, en Libanón. Las personas pueden estar juntas, pero sus historias, sus necesidades, sus agendas son diferentes. También ha habido investigación que muestra una diferencia generacional entre los jóvenes y los adultos. Donde los adultos prefieren votar o se sienten responsables por participar en las elecciones. Y los jóvenes se sienten más responsables por cambios legislativos. Este nuevo ciudadano también no se rinde. En lugares como Hong Kong, donde los manifestantes han visto que ha habido una tremenda vigilancia de las autoridades. En las redes sociales, ellos han creado aplicaciones como BridgeFi, que no usa internet, que usa Bluetooth, para estar bajo del radar de las autoridades. Es impulsivo, pero también es muy efectivo. En Estados Unidos, la marcha de las mujeres empezó por una conexión entre diferentes mujeres en diferentes partes del país. Hawaii, Seattle, New York. Bob Blunt, que fue uno de los primeros usuarios de la marcha de las mujeres de Front to Action en el 2016. Ella siempre cuenta la historia. Ella era una diseñadora de poleras y empezó a hablar de las poleras que ella estaba haciendo en la resistencia de la elección del presidente Trump. Y así es como ella se coordinó con otras mujeres a través de Facebook y otras redes. Y eventualmente lograron hacer la marcha de las mujeres y el movimiento que es hoy en día. Los cuatro puntos con los que quiero finalizar esta conversación hoy día son los siguientes. La tecnología puede y debe ser usada en la participación cívica. Chile es un país que tiene las condiciones en una gran medida mucho más óptimas que las condiciones en otros países para usar la tecnología para la participación cívica. Segundo, hay un rol muy grande de la sociedad en la evolución de la opinión pública al razonamiento público. La opinión pública es el primer paso en la evolución del activismo. Es impulsiva, es a veces mal informada y no tiene atención a las consecuencias. Un ejemplo de la falta de atención a las consecuencias en opinión pública es lo que pasó en Gran Bretaña con Brexit. Hubo muchas demostraciones. Después de ellas, Inglaterra salió de la Unión Europea y la gente dijo, uh, uh, ahora quise ver las consecuencias, no sé si me gusta tanto, yo no entendí, no me explicaron. Eso es opinión pública. El razonamiento público es mucho más, pone atención a las consecuencias, pero también invita al debate, invita a la colaboración, donde las personas están dispuestas a escuchar la opinión del otro y tener conversaciones que lleven a la resolución de un problema. Hay países escandinavos que han tenido mucho éxito en este sentido y hay mucha investigación de una organización en Estados Unidos llamada Public Allenda, que habla de la diferencia entre opinión pública y razonamiento público. En el pasado, la mayoría del activismo, de la participación ciudadana, fue organizado y liderado por organizaciones, partidos políticos y líderes. Hoy en día, y eran movimientos centralizados, donde el ciudadano tenía una posición mucho más pasiva. Hoy en día, el rol de las ONG y de los otros miembros de la sociedad es diferente, es un rol de empoderamiento, pero el poder está en el ciudadano, en la persona, en el individuo, en sus historias personales. Salga la protesta o no, esa persona tiene poder. Y aquí está el poder y la oportunidad de la tecnología digital, que actúa como megáfono de esa voz, amplifica esa voz, que aunque no salga a la demostración con su cartelito, también vale. Este escalamiento, como se dice, o el siguiente paso del activismo de la calle online, se está viendo en Estados Unidos hoy en día, donde vimos los estallidos sociales en el 2016, y hoy en día vemos un poco más la colaboración entre los legisladores y sus ciudadanos. La Asociación Nacional del Corazón en Estados Unidos es extremadamente efectiva en lograr el cambio de leyes, representando y empoderando a la gente a contar las historias que le han pasado a sus hijos. Por ejemplo, hay una historia de una niñita de cinco años que murió en una sala de clases por no tener el profesor de entrenamiento cardiorrespiratorio, rescate cardiorrespiratorio, y el gobierno de Nueva York, el gobernador y los legisladores cambiaron la ley basada en la campaña que usó Front to Action para contar esa historia. Y lo último, estamos en un punto de quiebre, o como dice Malcolm Gladwell en Nueva York, en sus muchos libros, el tipping point. En este tipping point, en este punto de quiebre, el ciudadano en el mundo tiene mucho poder. Esas demostraciones que hemos visto en todo el mundo en los últimos meses, más de 100 millones de personas en un minuto, a parte de octubre, estaban manifestándose en sus países. Esta frustración contra las autoridades, esta urgencia que los ciudadanos tienen, es una gran oportunidad. Pero también hay mucha responsabilidad de la sociedad civil y de legislativa para evolucionar los procesos de cambio de leyes que eventualmente van a determinar el futuro de las naciones. Muchas gracias. Gracias.